Y venga a la cuenta la historia de este boxeador venido a menos, que lo han estafado. Es un boxeador, exponemos de alguna manera en la pieza, al hombre, ¿sí? Como ante una sociedad machista, ¿sí? Ante una educación machista, ante un chip machista de la gente de nuestra generación. Hablo de nuestra generación porque entre Sergio y yo no hay mucha diferencia de edad. Pero sí venimos, y tal vez inclusive vos que sos mucho más joven que nosotros, también venimos chipeados todavía con una situación machista. Entonces, bueno, exponemos al hombre en esa situación de golpeador, ¿no? Donde se enfrenta a un público también, que es el público que va a ver esa pelea, ¿sí? Donde alguien le dice, este guapera que le pega a las mujeres. Donde él se detiene y cae en la cuenta. Lo que nosotros contamos también es muy fantasmagórico, porque hay una pelea irreal, hay un rincón irreal. Vos recién me preguntabas fuera sobre la escenografía. Y trabajamos una cosa minimalista que tiene que ver justamente con lo austero de la fantasía. De él solo, ¿sí? En un lugar. Es un espacio vacío. Y también, la iglesia es que es lo malo que tiene. No se puede ser perfecta. Está demasiado grande. ¿Cuántos tenés? ¿Cuarenta y...? ¡Ese tranquilo, doctor! ¡Mire, mire, mire, mire! Estoy hecho un chaval, doctor. Me controlo todo, ¿eh? El chaval está desbocado, ¿eh? ¿Cuánto le pagas al viejo, pa? Cuando seas grande te voy a contar cómo sale vos.